qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo no la vayas tiras encima de esa ramazón miren la yanny miren la yanny la yanny hizo su primer atarrayazo creo que nunca había sáquenle las piedras esto una piedra porque se la deja se va a romper y ni de nosotros saque la piedra bueno pues nada vamos a ver ahí hay una madriguera miren amigos allá ahí están las ylamas pues el otro día acá con agarró un gran puño y buena primer turbia sí en la primera turbia que echó el río amigos vamos a ver la suerte de nosotros bayón a ver si hay a ver si agarramos más bien pues la eblin tiene suerte ahí ya no la tiré ya ni ahí ya tiraron y todo echa puño cayó pase para arriba pase y aquí será que ya notificaron todo eso a ver verdad pues aquí vamos amigos miren anoche le bajó otra que le sentía al río una turbia grandecita y el otro día que bajamos con el sargento cuando hicimos el vídeo de los sapos eran manadas de plateada mucha pero manadas de plateada grandes manadas el trabajo vamos a mirar los chiles litos y vos puedes atarrayar yo pero si puedes tirarla vamos caminamos 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 pues aquí venimos amigos a hacer otros vídeos verdad porque nos habíamos quedado sin material para todos ustedes queridos amigos y amigas y pues decidimos venir aquí al río a pescar que es pescado hay una bolsa no pero el río tiene no si todavía nada si ya pegaba la peña no verla ya ni usted deja la eblin mejor te echa puño la tira usted a cutazo va a matar a los chimboles cuál si pesa es que aquí no ve ya me metí al agua nada dino hay como es y con quien se queda amarrado se puede ahorcar si hubiéramos traído la cadena va si ya me tiró agua a mí encima pues miren amigos ya hay pozas grandes pero a saber verdad hojerillos hojas no más hojas este anda todo loco vamos a ver ni uno como va a agarrar uno mira ya ya ni sáquelo pues te dijo que se iba a encargar de él espera espera él ha atacado allá tira ni harina pegada a la peña pegada para la peña sáquelo ya ni está volante voy a dar al animal esperate el jugando anda tú sigue venga ya vino mira 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 me toca andar de niñera de boca ui chica nada no hay nada nada que raro no hay nada que raro que raro bien raro si cacún está regalando andaba si no te dijiste pero la pinta cual pinta que era pinta no se va a meter si para afuera que era pinta la que había habido en el video si para afuera para afuera no te da miedo no te da miedo no te da miedo no te da miedo para la vida ni nula si y ahora esa 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 no pesa mucho nada no pesa no pesa nadie no echa puño la tira que extraño que extraño que extraño no vamos a saber de porqué no no hombre solo a la mojada ya hasta aquí solo a lavarlas solo a lavarlas traete el chileo ya porque no se pudra ajá huyendo vamos a ver que aquí hay a ver si allí a ver que tal es un palo es un palo es un palo es un palo de verdad jajaja ajá si hombre jany llame a Kinobi ajá ajá jajaja jajaj si hombre jajaja jajaja ahi está más hondo ahi está más hondo ay viene ay no no ni un huilín Tenga la bolsa ahí. Es divertido. Es divertido. Sí. 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 Oye, ya suenan los chiflones. Y dos tapadas seguidas hay aquí. Por abajo John, por abajo. Por abajo, pasate. La próxima lo voy a dejar encadenado. Ah, va la ebre. Ja, ja, ja. Descayó. Es la decepción con Kinobi. ¿Ah? La decepción con Kinobi. ¿Qué tal, Isi? Ahí está, miren. Está dando unos revolcándose de allá. Ja, ja, ja. Míralo. Se anda devandando allá. Pase, Yanni. Pase, pase. Aquí vamos, amigos. Yo creo que solo la lavada de la atarraya va a quedar. No. No. Solo mojar la atarraya, amigos. Sí. Eso es. Eso es, dijo aquel. Saludos. Saludos ahí para nuestro hermano. José. Hasta Morazán. Saludos a toda nuestra bella gente. Hasta Morazán, amigos. Más que me mojé. Saludos para Antonio Méndez. Que Dios lo bendiga. Para Cruz Martínez, saluditos también y bendiciones. Para Beatriz Flores, saludos y bendiciones. Para todas sus compañeras de trabajo. Bendiciones. Exacto. Pase, John. Pase, John. Pase. Para toda nuestra linda gente. Para Edith Ballerino, saludos y bendiciones. Para Trinidad Rojas, saludos y bendiciones también. Bueno, pero vinimos a mojar las atarrayas. Así es, amigos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense todos. Bendiciones, amigos.